¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a MySummerCart! En el siguiente día... ¡Eh! 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 Pensaba que estaba hablando en inglés, de verdad, ¿eh? Pues no así, me lo estaba inventando todo A ver... Estamos aquí de nuevo en MySummerCart, chavales Y... Pues he avanzado un poquito, digo, voy a... A seguir montando el coche simplemente ya para tenerlo preparado Para tenerlo listo, aún no lo han llegado, me falta poner el capó Ya le he puesto los líquidos, ya y tal, supongo que... Bueno, sí, supongo que está entero Que no me falta nada más Pero bueno, me falta ponerle el capó Y me acabo de fijar en una cosa curiosa ¿Habéis visto el reloj? ¿Habéis visto el reloj? Es el reloj mágico, no está conectado al reloj, ¿veis? ¡Hostia! Se había tomado por culo No está conectado a nada, pero el desgraciado... Fíjate en esto, fíjate Entonces... Es que me llaman Tú... Fijaros en esto, mirad la hora ¿Eh? Marca la hora buena, tío Qué bueno ¿Quién es? ¿Quién es? Hello... Lo siento, niño, pero no hablo finlandés Hasta luego No sé... No sé si el coche... Tirará bien No sé si el coche... Girará para todos lados No sé si frenará No tengo ni para joder idea Lo que sí que sé es que lo vamos a manchegar Y vamos a ver... Qué tal A ver... ¿Funcionará bien? Ni puta idea ¡Uepa! ¿Esto funciona? ¿Luce? Sí, la luz funciona Lo limpia... Funciona Ok ¡Ey! Vale... Fuera Vale... ¿Cómo se sale de aquí? Ah, vale, aquí Ok A ver... ¡Montámonos! Chavales Allá vamos Esto... Vale, me falta poner piezas por lo que veo Bueno, da igual Ignition... Ah, no, vale, que lo he apagado Ok 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 Ah, si suena que flipas Suena que flipas Oye, me puedes poner la radio Me puedes poner los chichos No, no te pones la radio ¿Las marchas entran? Sí Cuatro marchas Marcha atrás Pues vámonos Uy Que no tira todo Ah, sí, sí que tira Sí que tira, sí ¡Ay, la puerta, tú! ¡Ciérrate! Bien, bien, bien Vale... Vale, frena, el coche frena O sea que guay Y se ha calado ¿Qué ha pasado? Se me ha calado el coche, tú ¡A tope, a tope! Venga, ahí Venga, venga Venga, venga Vamos a probarlo bien probado esto No tira No tira, tío Ah, es que no tengo gasolina, ¿o qué? Con la gasolina voy fatal Bueno... Puede ser que sea por eso, no sé A ver, primera ¡Bah! Esto tira menos, nene Vamos a hacer una cosa No sé Si podría ir a hacer los trabajos ahora Aunque podría descansar Podría dormir porque el sol ya está allí El coche se queda aquí No pasa nada Bueno, voy a poner el freno a mano por si acaso Que luego el coche me aparece en el... Yo qué sé, en el río o algo Yo qué sé Freno a mano Listo Coche, ciérrate la puerta Que lo que vienen y te rogan Hostia, espérate Que supongo que tendré que quitar las luces Porque si no... A ver si me ha quedado sin batería Vale, perfecto Aunque lleva bastante tiempo con las luces Porque desde el otro capítulo Que las chegué para... Para verlas Eh... Voy a descansar Que pase... La noche aquí Y no sé Tengo todos estos trabajos Menos este Que es del niño que me ha llamado Tengo estos trabajos que son de... De ir con el camión cisterna A limpiar... Fosas sépticas Así que... Podemos sacar un andinerillo Y así pues podemos traer gasolina también para el coche No sería mala idea Así que sí Sí, sí Vamos, vamos al lío Ay, 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 ay Bueno, pues por lo visto Mis cálculos han fallado totalmente Porque es de noche Y... No sé... Joder... Es que son las 4 de la mañana Bueno... Yo creo que mientras hago esto Beber... Beber... Agüica... Ducharme... Y todo ese rollo... Pasa el tiempo... Rápido... Así que me voy a comer unos... Vale... Ábrete todo... Que yo me quiero duchar... Porque estoy sucio... Estoy todo guarro... Y me quiero duchar... Tengo pis también... Joder... Pues mira... Te voy a rellenar... ¡Hala! Relleno el cubo... Y me ducho con mi propio meao... Esto es así, chavales... Esto es supervivencia pura y dura... No falla... Vale... Apágate... ¿Qué? Coño... Vente... Cubo... Y yo... Eh... Ahí, ahí, ahí... A ver... Yo sigo meando ahí... Mira... ¿Ves? Hala... Meando... Y activando la sauna... A ver... Venga... Que tengo mucho que ducharme... Oye... ¿En Finlandia siempre hace mal tiempo o qué? Porque... Estoy escuchando que está como... A medio tronando... Está como en mi casa, de verdad... En mi pueblo... Aquí donde yo vivo... Hace un día... Un poco... Hay que saber... Subir y bajar... Vale... Con esto y un bizcocho... Creo que... Ya estamos más limpio... Que la hostia... A ver... Perfecto... Voy a dejar esto aquí... Porque he visto que si lo dejo aquí... Es todo más cómodo... Porque lo tengo aquí... No me tengo que estar luego agachando... Así que de puta madre... A ver... Eh... ¿Por dónde íbamos? Eh... Hola... Voy a hacer la ropa... Siempre... ¿El tío siempre va a poner más ropa? Supongo... Eh... Me he tomado la cervecita aquí... A las... Casi 5 de la mañana... Porque sí... Porque yo lo valgo... Una cervecita no se da... Podríamos ir a esta fosa séptica... Primero... Que está cerca... Relativamente... Hay que pasar el... La vía de tren... Girar a la izquierda... Reto... El cruce... Sí... Yo creo que podríamos ir en un momentito, eh... Ya esas del pueblo ya iremos... Aunque luego podríamos ir también... Lo que pasa es que tendríamos que... Cogemos aquí la autopista... Y vamos al pueblo... O cogemos aquí la autopista o vamos por aquí... También... Bueno... Pues sí... Sí, 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 sí... Con el camión... Buena idea... Me parece... Bien... Sí... Están llamando... ¡Ay! ¡Hostia, nene! Que me he electrocutado... No, broma... Me... No me puedo mover... Me he electrocutado... ¿Lo habéis visto? ¡Hostia, puta! ¿Qué cojones? Me he electrocutado por coger el teléfono... Hostia, puta... Vaya tela, tío... He perdido un bidón... Y es el de diésel... No lo encuentro... No sé dónde está... No sé dónde lo he podido dejar... ¿Adelación? No... Tampoco... ¿Adelación de mis papas? Tampoco... Bueno... Creo que he perdido el bidón de diésel... No es posible... Es posible que lo haya perdido... Así que... ¡Nada! Es lo que hay... Esperemos que no... A ver si está aquí atrás... No... Pues nada... Me voy a ir antes de que se me... Se me... Se me quede esto sin gasolina... Pues sin... Porque... Vamos... Tampoco es que me quede mucho... Eso sí... El de gasolina sí que lo llevo... Que es el del coche... Venga... ¿Qué? Te vas a subir hasta arriba del todo, tío... What the fuck? ¿Qué cojones? A veces... A veces de verdad que me... Me deja un poco sorprendido... ¡Uepa! Vale... Gasolina... Listo... Quitamos esto... Bidón de gasolina... Comida, bebida... Pues chavales... ¡Hoy for the real baby! ¡Nos vamos! ¡Al lío! ¡Vámonos! ¡A trabajar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pofo ya que nos vamos! ¡Mira como corremos! Bueno... Tengo... El mapa aquí a mi lado... ¿Eh? Porque no me fío un pelo... Si me voy a perder... Porque... Yo soy mucho de perderme... Lo voy a apagar de momento... Voy a poner el freno... Ok... ¡Oh! A ver... Que aún no he llegado... ¡Hola señor! ¡Buenos días! Vengo a limpiarle esto... Que no sé cómo se limpia ahora... La verdad... Vale... ¡Uff! Señor... Tiene esto una de mierda aquí... Que ni se imagina... Lo que tiene esto aquí... De verdad... Tiene... Una de... ¡Uh! 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 ¿Se pone sola? De lujo... A ver... Eh... Hay que... ¿Cómo va esto? Yo nunca lo he hecho... De verdad... Que nunca he hecho esto... Y tengo un poquito de... Yuyu... Uepa... ¿Qué pasa? ¿No te metes? ¿No te metes? ¿No te quieres meter? Normal... Si es que... ¿Quién va a chuclar tanta mierda que hay ahí? Tiene que haber una de mierda... Que vamos... No te puedes llegar ni a imaginar... Vale... Perfecto... Ahora parece que esto... Caiga bien... Ahí estamos... Ahí estamos... Mmm... Ok... No sé si hace falta... Meterlo más... Supongo que hasta el fondo... Como... Todo en la vida real... Hasta el fondo... Vale... Esto está ya... A tope... Lo que no sé... Es como cojones... Se... Se hace para que chucle esto... A ver... Supongo... A ver... Que me tendré que meter en modo... Conducciones... Real... Left... Axle... Diferente al Lock... Whippers... Esto... Esto... Yo encheco el coche... Mierda... Otra vez lo enchecao mal... A ver... Dejo esto... Que de esto... Yo creo que será el Whippers... Porque... Hidraulic... Pum... Hidraulic... Puede ser... Puede ser ese... Puede ser ese... Vale... Vale... Parece que sí... Que está chuclando... Creo que está chuclando... Si... Si... Si que está chuc... Ya ve que se está chuclando... Locos... Mirad... Mirad eso chavales... Mirad como chucla... Soy el mejor limpiador... De todo el mundo... De fosa séptica... Espeluznante... No sé cuánto... Tiene que chuclar esto... Me caería adentro... Espero que no... No me va a sumar mucho... Por ser así... Joder... Pues esto es extremadamente... Hondo... Porque... No acaba nunca... No tiene fin... Señor... Usted es un guarro... Señor... Usted es un cerdo... Compañero... Porque... Tiene esto... Que no veas como lo tiene... ¿Sabes? Que no se ve ni el fondo... Desgraciado... Eh... Ahí se ve como luz... Esto no chucla más... ¡Ah! Ya he acabado... 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 Deja de chuclar... Deja de chuclar... Que gasta dinero... Vale... 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 No, no, no... No nos queda mucha gasolina... Ah bueno... Si de gasolina vamos bien... Joder... Que guay esto... A ver... Ahora le cojo el dinero... Eh... Compañero... No se preocupe... Señor... Que voy a sacar... Toda la... Manguera... Llena de mierda... Que me ha dejado usted... Eh... Que me ha dejado una manguera... Llena de mierda... Va monaso... Y se la quito directo... Que es tío... No puedo... Mira que me voy con la manguera colgando... Eh... Ningún problema eh... Vale... Vale... Perfecto... Y ahora que... La puedo quitar... Señor... Me quita usted esto... Como quito esto... Por dios... No se como quitarlo... La puedo poner aquí... Como estaba... Aquí... No... No se puede... Puedo quitar esto... Ah... Espérate que creo... Vale... Y la tengo que poner... Otra vez aquí... No me jodas tío... Como... Se recoge esto... Hágase una pelota... Hola... Quiero dejar esto aquí... Alguien que me diga como se... Me cago en todo... ¡Coño! Coño... Manos mal macho... Acabo de encontrar esto... A tomar por culo... Señor... Te pongo la tapa... O no te la pongo... Bueno... Te la voy a poner porque soy buena gente... Eh... Ahí... Bueno... Te la voy a colocar un poquito mejor... Véase que tengas niños... Y se te caigan dentro... Así... Señor... ¿Me da usted mi dinero? ¿1200? Bueno... Son 1200 pavos... Era o no... Está bien... A ver... Eh... Perdóname un momento... Voy a abrir un momento el mapa... Que ya no sé ni dónde estoy... Eh... Vale... Pues... Ya viene el mapica... Y podemos... Irnos... Por... Donde hemos venido... O... Voy a hacer una cosa mejor... Cierra puerta... Ahí... Me gusta... ¿Qué es? Atentos... Coger la carretera... ¡Adiós pringao! Vale... Vale... Tenemos buenas pastitas... Ya... 2800 pavos... Voy a poner... Nalga... Cogemos por aquí... Tiramos todo recto... Y llegamos a la autopista... Ok... Perfecto... Y en la autopista hacia la izquierda... Supuestamente llegaremos... Al pueblo... Y en el pueblo... Hay un par de trabajillos más que hacer... Y son trabajos... Super easy... Así que... Los sabemos que eso... Es pasta... Vale... No viene nadie... Como siento... Y vamos... Vengo por aquí... Venga... Camionaco... A ver... A segunda ahí... Terminar de... Subir vueltas en segunda... A tope... Vamos a subir vueltas a tope... Vale... Ya veo que... No he tirado más... Voy a quitar la tifre... Opa... Vale... Joder... De que manera más... En verdad le falta más ruido eh... Porque... Puede subir más de vueltas... Pero no suena... ¿Ves? Le falta... Le falta más... Más tirada... Aparto vamos... A 80... ¡Hola caballero! ¡Eh! ¡Loco! ¡Joder! 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 Vale... Vamos todos joyados eh... Vamos aquí a... A... 90 nene... Y el camion se va para todos lados... Así que... Voy a frenar un poco... Porque... No sé si lo estáis viendo... Pero... El camion se va... Para todos los putos lados... Así que... Vamos a ir con un poco más de cuidado... Que no me quiera matar... Por cierto... ¿Alguien sabe... Que gasolina... Usa... El motor... De... De... El barco... Del barquito... Yo diría que gasolina... Pero... No me fío... Es que... He hecho ya un par de viajes... Y sé que se va a agotar... En breve... Así que si por favor... Lo sabéis dejándolo por ahí... En los comentarios... ¡Que te calles loco! ¡Pesao! ¡Pesao! Pero no sé... ¿Qué coño estás diciendo? ¡Vei, vio, 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 vio... jaja, vio, 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 vio! ¡Ve, vio, vio, vio...! ¡Eeeh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eeeh! ¡Cuidado! ¡Chalao, cómo le ves a mi...! ¡Me cago en todo! ¡Tus muertos! ¡Delta mi camión! ¡Loco! ¡Loco! Estás como una puta cabra, al final te enchufo. ¡Ay, pito, pita, eso está pasca! Yo me tiré encima ya mucho colgado porque... Porque te juro que... Te empotro con el camión, eh. Te empotro, te lo juro, eh, que te empotro. A ver, tío, ya me he cansado. No vas a cagar. Ya me la estoy. Me la hacíao. Me la empotra y te voy a dejar aplastado. Ahora te hablas, cobarde. Ahora me sale a medio los huevos. ¡Toma! Ponte la parada del autobús. ¿Ahora qué? ¡Toma! 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 que puede sufrir la gente por su culpa coño igual que el tonto este del coche mira cómo se ha quedado el tío tonto le vengo a pagarle y me piro me voy a llevar una botillita más de el aceite de dos tiempos para lo que es la moto y todas esas cosas ¡400 napo! tenemos esto por aquí tengo que beber menos mal que me he traído la cerveza me voy a llevar esto en dos tiempos vale, cerveza, cerveceame, gracias señor, me da usted por favor una pizza yo no tengo ganas de desembolicar pues bueno, da igual, adiós pringao a ver, voy a mirar el mapa y a ver dónde tengo que ir para... eh... eh... uff, muy borracho para hacerlo de las otras fosas éticas ¡Hola hippie! ¿Qué dices, amigo? vengo a limpiarte la mierda que tienes aquí para que veas que buena gente que soy, eh perfecto y el tío sigue ahí ¿Lo escucháis? qué perdiño eso se pasa por meterse con quien no debe es así, chicos por meterse con quien no debe vale, esto para aquí para adentro, venga venga para adentro hay que dejar esto bien limpito para ganar dinerito limpito, dinerito limpito, dinerito hay que dejarlo bien escurridito para que el señor nos dé nuestro dinerito con esa camiseta de margarito ¡Vámonos! a ver, encheca de aquí hostia, qué pista de letismo pero yo esto no... uuuh, aquí con el coche pegamos unos trompos bueno, a ver tengo que enchecar el motor seguro para poder hacer eso pero segurísimo vale, y el otro está más a la derecha así que perfecto o sea que lo tenemos aquí al lado vale no veo bien así que voy a... por si acaso eso no era, tío era esto eso se ha ido mal intenta saber qué coño he hecho que me estoy tocando eso intenta saber qué cojones he hecho tocando eso mira que le meto toda la mierda al tío en vez de chucársela, ¿sabes? hola tío, ¿qué dices? vaya camiseta de maricuzzi que tienes puesta y con ese pelo ya te pareces al de... cazadores de mitos, tío ¿sabes cuál te digo? sí, el que llevaba la boina ese no sé cervecéame cervecéame porque... necesito cerveza me frelo mucha mucha que estoy haciendo fatigas tengo un montón mi urina ya no te cuento espero que... señor, ¿puedo hacer una cosa con usted? toma, loco ¿qué? ¿qué pasa, tío? ¿te estás bebiendo mi pipí? ¿eh? Toma que aprieto otra vez ¿te lo estás bebiendo, eh? ¿barrano? ¿te gusta la lluvia dorada, loco? ¿será un guarro, cabrón? ¿calvo, loco? ¡eh! mis macarrones me los tomo para ver cerveza cerveza adentro, ¿eh? muy bien a ver si me gusta vale, apagamos esa mierda que no veas que ruido mete bueno señor, un placer hacer negocios con usted gracias por todo, caballero y me voy que por aquí tengo otro trabajito que hacer voy a intentar hacer una cosa mientras esto va chuclando que ya lo tengo conectado ahí lo tengo conectado al al de este mientras esto vaya chuclando yo voy a pegarme una siesta en el camión como sé que se puede dormir vale, hola tío, ¿qué dices? toma, cabrón a ver voy a enchufarle esto que vaya chuclando y todo una siesta en el camión mientras trabaja esto solo y todo tengo mucha sed estoy sucio de ganarse le meto otra cerveza guau, vara de noche tío y no veo una mierda no tenía que haber provecho, ¿verdad? es un fallo también, ¿verdad? es un fallo también, ¿verdad? es un fallo también, ¿verdad? un albuces, nice interior, nice bueno, no da igual no da igual no da igual porque el tío no está por cierto, he estado aquí señor, usted siempre está aquí haciendo esto, ¿no? ¿duerme usted? ¿o qué? y mi dinero tío que yo creía que me ibas a dar mi dinero pero veo que no que esto ya está casi chuclado así que... caballero, me voy a poner aquí que al menos veo, ¿sabes? no sé tú pero al menos aquí veo es lo que hay ¡yepa! ya está dame mi dinero tío cuando quieras me vuelves a llamar tío ¿ok? muchas gracias 4.000 pavos ya madre mía, ¿vene? regalado jicata wea estoy muy sata no sé qué cojones estás hablando tío pero cállate un poco y recoge la manguera, hombre que estamos trabajando tío no se puede ser tan quejica en la vida, ¿eh? hola, necesito una cerveza porque me apetece a ver entregamos... nada quitamos esto metemos primera para casa, ¿veis? vamos a meter primera larga ok primera segunda y vamos a ir con mucho 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 cuidado muchísimo porque ya no sé en algún lado aquí se podría a lo mejor guardar pero no tengo ni idea así que no me lo voy a jugar mucho voy a ir muy 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 espero que creo que por aquí se podría se podría si no me equivoco por aquí por aquí cerca había un lavabo que el otro día y creo no me va a ir mucho caso porque no estoy seguro pero creo que diría que sí había uno por aquí es posible que me haya equivocado es lo más probable pero yo creo que sí y seguro que en donde alguno dirá que sí que está abajo que está abajo yo no diría que sí que había algo pero bueno, no lo veo ah sí, míralo ¿ves como sí? wow soy el fucking puto master y la gasolinera tío así que voy a dejar hasta el coche enchegado me da igual ahí te queda el coche enchegado vale, perfecto sep vale coño no seré yo el mejor escucho la música de este tío mira lo loco que loco estás desbloqueado ahí o que? que suerte has tenido de que de que he guardado la partida mamonazo joder soy el que más malo picotanico que loco que haces loco? este tío estas gilipollas o que? voy a tener unas palabras contigo eh loco voy a tener unas putas palabras contigo loco no me puedo salir del modo conductor wow que le ha pasado a este? aquí vas con toda la velocidad eh un poco pues ahí te quedas chalao lo que tienes ibas ahí de rápido adelantándome ahora te comes una mierda es lo que tienes tío no se le ve por el retrovisor tío mierda 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 pero que le pasa a la peña que esta subnormal perdida que cojones a ver tío estas loco o que tío estas loco o que tío un poco de cuidado loco hombre la peña va como loca por la carretera tío es que no lo entiendan no lo entiendan tío la gente va como loca tío que ya llegamos a casita ya llegamos a casa chavales holaaa huepa 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 ahí ahhh por el cao listo vale lo que si que yo me pregunto una cosa como cojones se descarga lo que es el 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 de la mierda que llevo ahí dentro porque ahora mismo me lo estoy preguntando y no tengo ni puta idea se lo voy a poner ya esta ya esta ya esta llenado pues vaya castaña voy a ponerle el tapón y puede ser que sea por eso que el coche no funcionase bien voy a meterlo dentro empujando ya sabéis que yo empujando soy una puta por que no tirale que pasa que tiene freno de mano chavo o que? si tiene freno de mano puesto yo creo que si no, no lo tiene puesto y si lo encheco normal e intento tirarle a ver coche hazme el favor de enchecarte que nos vamos a meter ahí dentro vamos a poner el tubo de escape puerta cierrate puerta cierrate gracias como suena niño vale, pues yo creo que si que es por el tubo de escape porque si no, no lo encuentro yo lógica ninguna así lo que voy a hacer es empujar empujar porque no hay más no hay más no hay más el tornillo tiene que estar aquí pero este no es este no es míralo, este es perfecto vamos a ver ahora el coche si tira a ver ahora yo espero que sea por eso del tubo no se si necesita algún tornillo más pero de momento vamos a probar con este solo ciérrate bien puerta por favor ciérrate puerta por favor puerta, te cierras gracias joder con la mosca de los cojones vale, vamos a probar a ver ahora si el coche tira esperemos que si por dios que he tirado ahora bien me checa bien si huevo pues no, me checa bien eh gasolina a ver si sube la gasofa porque si si que coño ahora no tira el coche tío no me jodas no me jodas wow bueno 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 tío que le esta pasando ahora el coche como en los viejos tiempos acelerando ya esta vale se ha calado supongo a ver vamos a meter primera vamos 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 chavales este coche es la boya nenes wow bueno, 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 bueno 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 tira bien de lo que vemos no se creo que se va mucho para la izquierda se va para la izquierda no vuelve parte del otro bueno, bueno, a ver vamos a ir frenando no frena no frena no frena nada no frena nada estoy frenando a tope eh a tope pues nada si no quieres frenar no pasa nada yo controlo el coche chaval bueno, vemos que hay que pulirlo un poquito pero al menos ya el coche ya nos tira chavales que eso ya pues mola ¿sabes? vamos a meter primera eso si se va mucho para la izquierda eh no se si lo veis pero wow, 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 wow opa de rally nenes mira los dados bantolocos ¿sabes? marcha caga vamos tercera de tercera no tira mucho eh cuarta 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 hasta velocidad chavales wow wuuuuh ah claro claro si no hay freno ¿como coño voy a derrapar? si no hay freno toma colgada bueno, 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 bueno bueno, bueno soy el mejor piloto del coche del Maisamercat vale vamos a dejar el coche pues fíjate lo voy a encarar para tenerlo ahí puesto ahí puestecico mira, mira, mira mira, mira mira tú por dónde mira tú por dónde mira tú por dónde chavales vale y frena y no frena voy a tirarlo un poquito para delante que creo que me he pasado vale, encima se cala pues nada, pues ya lo dejamos aquí si se cala pues se caló freno mano y para afuera joder chavales pues yo creo que día súper completito la verdad hemos hecho pasta hemos arrancado el coche tira el coche que te cagas así que nada lo próximo podríamos pintar el coche en el próximo, ¿verdad? dejadme en los comentarios cómo queréis que pintemos el coche y lo vamos a pintar así espero que quede chulo, eh no me sigáis rancios y nada chavales un besote vamos a despedirlo aquí un super like por el coche yonki que tira un super like por el camionaco por el tío marikusi que estaba ahí con su camisa de flores hawaiana falsa así que nada un besote y hasta la próxima chavales bye 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 bye